Derrotemos al monstruo, derrotemos al monstruo, derrotemos al monstruo con Germán Viana. Derrotemos al monstruo, derrotemos al monstruo, derrotemos al monstruo con Germán Viana. Ya llegó el momento que haga su momento. Yo soy Ibe González y hoy estoy aquí en el cierre de campaña de nuestro gran alcalde Germán Viana quien nos va a sacar esta ciudad de la pobreza porque hemos creído en un nuevo renacer y ese renacer lo tiene Germán Viana con nuestro apoyo, vamos a salir adelante y Luis Daniel Vargas, Cartagena necesita cambiar y lo vamos a lograr por eso hoy estamos contentos porque hoy comienza una nueva batalla y no va a tener fin eso va a seguir porque vamos a crecer aún más, Cartagena nos necesita y vamos a luchar por ella Un saludo especial para todos los asistentes no he preparado nada y lo hice a propósito porque hoy quiero que hablen el corazón, voy a hablarles desde el corazón así que todo lo que les voy a decir es producto de lo que me va a decir a mí el corazón así que no encontrarán en esta intervención un discurso magistral aquí les está hablando la persona que como dijo Luis Daniel Vargas ha podido estar dedicado a su familia y a descansar y decidió después de 13 años de romper relaciones, de liberarse de las cadenas, de las estructuras políticas que se roban la ciudad de Cartagena es regresado para ser alcalde de Cartagena hay una campaña que todos conocemos no necesitamos decir su nombre ni nada de esas vainas porque todo el mundo la ve que se caracteriza única y exclusivamente por comprar votos pero es la misma campaña que adelantó antes Quinto Guerra, Manolo Duque y Dionisio Velo y hoy tienen un candidato propio para continuar que se llama William García Tirado es el mismo, del mismo esquema que ha traído desolación y miseria al pueblo de Cartagena a ese candidato hay que derrotarlo y se trata con votos el día de las elecciones que es el próximo domingo 27 de octubre hay que derrotar a ese candidato ese candidato es el candidato de lo que yo he denominado el monstruo el monstruo, para los que no lo tienen claro son los sectores políticos que controlan a esta ciudad y que la tienen en el estado de postración en que ella se encuentra ese es el monstruo son cinco partidos, cinco los cinco partidos tradicionales que tienen franquicia los dueños de esa franquicia se ponen de acuerdo y forman un cartel de la política la plata que se roban de los pobres de Cartagena son los que sirven para tener totalmente copada todos los rincones de la ciudad de Cartagena con publicidad de ese candidato son los mismos es la misma campaña que va de barrio en barrio acompañando y trasladando personas de un sector a otro para demostrar artificialmente que tiene poder y presencia en todos los barrios cuando eso no es la realidad la única fortaleza que tiene es la compra del voto el dinero que se han robado en la alcaldía de Cartagena que hoy con ese mismo dinero es que están comprando a la gente en Cartagena el próximo 27 de octubre estamos pidiéndole a la fiscalía y a la procuraduría que intervengan no pidamos la intervención de un tercero hagámoslo nosotros con el voto derrotémoslo eso es lo que tenemos que hacer eso porque tenemos que pedirle miren les voy a decir esto si se elige a ese señor y lo quita la fiscalía o la procuraduría va a pasar lo mismo que con el señor Quinto Guerra le costó a la ciudad 15 mil millones de pesos por 14 días que estuvo en la alcaldía vamos a evitarle ese gasto a la ciudad vamos a elegir un alcalde de 4 años que no tenga compromisos con la mafia con la mafia política que se apoderó de esta ciudad es que esta ciudad es de todos el problema no es Germán Viana ni Luis Daniel Vargas no el problema es la vida de ustedes la futura de su familia con sus hijos con su familia con sus amigos yo les propongo ustedes conocen mis propuestas porque las hemos hablado he ido a los barrios no en las encuestas que yo sé quien las organiza y las amaña porque tienen especialistas para eso el próximo domingo vamos a ver los resultados en la jurda y vamos a contar los boticos y ahí es cuando sabremos que trabajo político tiene cada uno en Cartagena les propongo pongámonos pongámonos de acuerdo para derrotar al monstruo al monstruo que se arropa la política en Cartagena y que se apropia de los recursos del distrito de Cartagena pero también pongámonos de acuerdo con Luis Daniel para derrotar el monstruo del departamento que también se apropia de los recursos del departamento ayúdennos a ayudarlos a ustedes este no es un tema de Luis Daniel y de Germán Viana solo es un tema de la vida de cada uno de nosotros tiene que ver con nuestros hijos con nuestra familia con nuestros nietos nosotros escogimos este territorio para vivir y queremos morir en él pero vamos a tener una vida superior a la que un puñado de delincuentes nos ha impuesto durante tantos años vamos a liberarnos vamos a sacudir vamos a derrotar el monstruo el domingo todos a primera hora en las urnas y busquen de aquí al domingo los que no han podido convencer no es un problema de Luis Daniel Vargas no es un problema de Germán Viana no es un problema de la vida de cada uno de ustedes ahora para terminar un grupo de danza de una amiga que estimamos mucho nos va a hacer una presentación aquí les agradezco mucho me excusan la incomodidad que les hemos producido pero lo hacemos con el corazón tenemos todo el interés a que se caiga delante y así queremos que sigan ¡Viva Cartagena! ¡Viva Cartagena! ¡Fueran los corruptos!